Así fue el tráfico de influencias para formar Timbiriche. El grupo Timbiriche, creado a inicios de los 80, fue un proyecto dirigido a contrarrestar la influencia que ya tenía en México el conjunto infantil musical Parchís. La idea surgió del ejecutivo y accionista de Televisa, Víctor Hugo O'Farril, quien encomendó a Luis de Llano Macedo la tarea. Como lo confesaría recientemente Luis de Llano en su libro Experientes Pop, lo de menos era que los niños aspirantes tuvieran talento o no. Lo importante era que sus padres o familiares estuvieran relacionados con el medio artístico para evitar explicaciones, discusiones y disgustos, pues así ya sabían a lo que se enfrentarían. Beni Ibarra Los padres de Beni son Julissa y Benito Raúl Ibarra, ambos músicos en la década de los 70. Si bien su madre estaba vinculada directamente con el teatro musical al haber puesto vaselina, lo que realmente le ayudó al muchacho es que también era sobrino de Luis de Llano Macedo, productor creativo de Timbiriche. Sasha Socol Ella sin duda era la que más recomendaciones recibió para ingresar a Timbiriche, pues su padrastro Fernando Díez Barroso era accionista y ejecutivo de Televisa. Aunque Sasha no estaba contemplada desde el inicio para pertenecer a la banda, solo bastó una llamada telefónica para que le abrieran un espacio inmediatamente en el grupo musical. Diego Schoening De todos los niños que fueron seleccionados en Timbiriche, el que menos talento tenía era Diego. No obstante, su mamá Marta Zabaleta se desempeñaba en ese momento como la responsable de la Escuela Artística de Televisa, la cual prepararía a la banda para su debut. Asimismo, su padre, Arturo Schoening, era escritor para la televisora de San Ángel. Paulina Rubio Siendo quizá la más carismática, pero sin nada de voz para cantar, Paulina Rubio se valió de las relaciones que guardaba su madre, la actriz Susana Dos Amantes con Televisa. Además de que su padrastro, Carlos Vasallo, para ese entonces era el mayor distribuidor de películas mexicanas del país. Mariana Garza Ella también formaba parte de una familia muy influyente en los medios de comunicación. Su abuelo fue el importante ejecutivo de la radio Ramiro Garza, quien prácticamente refundó Televisa Radio en ese momento. Por su parte, su abuela, Carmen Alardín, fue una importante periodista cultural y poetisa. Su madre es la actriz Ana Silvia Garza, mientras que su tío es Jaime Garza. Alex Bauer La menos recomendada del grupo resultó ser Alex, no obstante, también recibió su ayuda. Siendo hija de un comerciante de ropa de origen judío, mientras su madre, empleada bancaria, la oportunidad se abrió cuando su progenitora tenía en ese entonces una amiga que era pareja de un alto ejecutivo de Televisa. Tras la red de amistades, la niña entró a la escuela actoral de la televisora para después saltar a Timbiriche. Eric Rubin Un año después de crearse la banda musical, en 1983, Eric Rubin ingresó a Timbiriche luego de dejar el grupo infantil fallido denominado Grillos. Su tía, Amparo Rubin, era la reglista musical de la banda, por lo que no fue difícil insertar a su pariente en ella. El ingreso de Eric se debió a un equilibrio entre las niñas y niños del grupo musical. Si te gustó el video dale like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.